Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os quiero enseñar cómo eliminar archivos privados de forma permanente y segura. Cuando eliminas archivos con información sensible seguro que quieres que desaparezcan para siempre sin dejar ningún rastro ni estar al alcance de esas herramientas para recuperar archivos eliminados. En este vídeo te enseño algunos de los pasos sencillos que puedes tomar para eliminar archivos de forma segura y permanente. Al hacer clic sobre el icono de eliminar de un archivo en la mayoría de los casos realmente no ha sido eliminado. El sistema operativo simplemente marcará el espacio que ese archivo está ocupando en tu unidad de almacenamiento como disponible de nuevo. Lo que quiere decir que hasta que algo ocupe su lugar el archivo podrá ser recuperado. Por eso en este caso nacen las herramientas para eliminar archivos de forma permanente. Estas herramientas lo que hacen es reemplazar tus archivos con datos aleatorios para que ni siquiera la mejor herramienta de recuperación del mundo pueda traerlo de vuelta. Es algo similar a hacer garabatos con un marcador negro sobre un texto que quieres que desaparezca. El programa que vamos a utilizar para borrar archivos de forma permanente es Hardwipe y como siempre el link oficial de la página estará en la descripción del vídeo para que todos podáis ir con mayor facilidad. Así que nada vamos aquí a la página web oficial y simplemente para descargar el archivo nos iríamos aquí en download y le damos en free download. Automáticamente se descargaría lo que es el archivo y bueno está disponible en español así que no tendremos ningún tipo de problema. Para instalarlo pues nada simplemente hacemos doble clic en el icono que hemos descargado en el setup de instalación y comenzaría la instalación. Los pasos a seguir son muy sencillos ya sabéis cómo son. Siguiente, 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 siguiente. Seleccionamos la ruta donde queremos almacenar este software y instalamos ¿vale? No tiene mayor misterio. Una vez instalado pues nada os va a abrir lo que sería el programa Hardwipe que como digo este sería el icono ¿vale? Este sería la interfaz y bueno pues vamos a explicar un poquito por encima cómo podemos movernos por esta interfaz ¿vale? De todos modos voy a hacer un block de notas o algo para que veáis cómo se elimina ¿vale? Documento de texto y vamos a poner aquí borrar. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y bueno vamos a eliminar este archivo. Vamos a poner esto por aquí para que se visualice todo mejor. En las opciones de borrado de Hardwipe aparecen pues varios métodos de borrado distintos ¿vale? Quizá algunos pues os suenen los métodos que tienen que en este caso si nos vamos aquí a opciones y nos vamos a opciones de borrado pues tenemos el esquema por defecto al empezar ¿vale? Lo que sería pues las opciones de borrado que una vez que trae por defecto el software ¿vale? En este caso yo lo he estado tocando antes y por defecto viene Random Data ¿vale? Pero esto lo podéis modificar como vosotros veáis y utilizar las opciones de borrado que más os convengan ¿vale? Ya os digo seguramente que a algunos de vosotros pues os suene Kutman o DOT 5220 ¿vale? Son métodos de borrado que difieren en eficiencia y en rendimiento ¿vale? Son esas son las dos pequeñas diferencias que tienen esos dos métodos de borrado y bueno a mayor número de pasadas ¿vale? Mayor seguridad pero también menor seguridad de borrado ¿vale? O sea es decir si nosotros añadimos más pasadas de borrado pues va a ser mucho más complejo de recuperar esos archivos. Si añadimos menos pasadas de borrado pues evidentemente esos software de recuperación de archivos pues lo van a poder recuperar de una forma más sencilla ¿de acuerdo? En este caso os recomiendo utilizar DOT 5220 ¿vale? Lo seleccionamos aquí como veis tenemos las pasadas que puede hacer y nada le daríamos en 3 ¿vale? Le dejamos ahí eso lo podéis tocar vosotros como queráis le damos en aplicar y en aceptar ¿de acuerdo? Como veis bastante sencillo y nada para borrarlo pues podemos hacerlo de distintas maneras podemos irnos aquí a archivos y seleccionar el archivo pues estableciendo la ruta donde se encuentre ¿vale? Sería pues ir a la ubicación donde se encuentra ese archivo o podemos hacer la otra forma que sería botón derecho sobre el archivo y le decimos borrar archivo las dos son válidas ¿vale? Yo voy a utilizar esta. Le damos en borrar archivo nos aparece esta ventanita y nada simplemente le daríamos a empezar ¿vale? Ahí lo tenemos y desapareció ¿vale? Aquí hay algo que tenéis que tener muy en cuenta ¿vale? Cuando borramos archivos esos archivos siguen estando ¿de acuerdo? Aunque no los veáis, no estén en la papelera de reciclaje pero siguen estando. Así que lo que no te tienes que olvidar de hacer es borrar el espacio libre ¿vale? es esta pestañita que tenemos aquí. Si ya has borrado archivos anteriormente sus restos pues estarán en ese espacio libre de tu disco duro. Puesto que no puedes seleccionarlos pues no se ven ¿de acuerdo? Entonces tienes que ordenar al software a HardWipe el borrado de espacio libre para eliminarlos por completo ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir aquí a espacio libre hacemos clic y bueno podemos seleccionar todo, todos los elementos inclusive los de la papelera de reciclaje si tuviésemos elementos en dicha papelera y nada. Aquí borraríamos todos esos archivos, todos esos datos que hemos borrado previamente pero que no son visibles a nuestros ojos. Es decir, los hemos eliminado pero siguen estando ahí. Así que nada le daríamos en aceptar y empezar ¿vale? Ahí lo tenemos esto puede tardar varios minutos dependiendo de la cantidad de archivos que nosotros tengamos en ese espacio libre como veis pues aquí tengo bastantes ¿vale? Entonces en este caso ya os digo puede tardar más o menos le dais en pausa, en este caso le voy a dar en pausa porque bueno pues se iba a tres horas y nada gente simplemente espero que este vídeo os haya servido, que os haya ayudado, que comprendáis un poquito mejor cómo funciona todo esto de los archivos, cómo se borran, dónde van, cuándo se borran, en fin que comprendáis un poquito todo esto y nada, lo dicho, espero que os haya ayudado si es así deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Con esto me despido un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!